Bueno, ya hay dos productos que están sufriendo, la inflación y la guerra de Ucrania, el cereal y el aceite. Lo vamos a ver en unos minutos, el cereal claramente afectado por la guerra en aquel país y el aceite de oliva. Se preguntarán por qué, si en Ucrania apenas hay olivares, es cierto, pero sí hay aceite de girasol y su escasez tira de la demanda del otro. Pero no es solo eso, miren, este lunes el diario digital Olimerca, especializado en información del aceite, publicaba que Mercadona sube el precio de ese producto hasta un 16%. La otra razón está en la sequía, la demanda no ha caído, la falta de lluvias hace prever una mala cosecha, incluso hasta un 40% menor. Estamos hablando de un producto indispensable en nuestra despensa. Álvaro Olavarría Gobantes es director gerente de OLEO Estepa, que es una cooperativa andaluza, precisamente del aceite. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿es cierto que podríamos estar ante la segunda peor cosecha del siglo? Esta probablemente será la peor cosecha de la historia de España, bueno, reciente, efectivamente, de ese siglo. Porque hubo alguna campaña peor, para que tener en cuenta que la superficie de olivar que se ha ido ampliando, la reconversión que se ha venido haciendo, en esta situación de superficie, España con más de 2.700.000 hectáreas, pues tiene un enorme potencial y sería la peor en proporción a esa superficie de olivar que hay. Oiga, hableme un poco de la cosecha de este producto. ¿Es un elemento de regadío o no? ¿O no se riega habitualmente? El olivar en España, tenemos que decir que, bueno, prácticamente en Andalucía, que es donde está el 70% de la producción de aceite de oliva en España, pues viene sufriendo una enorme sequía de hace cuatro años. Y, además, agravada en esta ocasión, en el año 2022, con las frecuentes e inoportunas olas de calor que vinieron justo en el momento en que el olivo está en flor, a partir de mediados de mayo. Entonces, todo ello ha sido un cúmulo de circunstancias que ha llevado a que no haya un cuajado de frutos, que es como se denomina, y, por tanto, haya una buena producción para este año. El olivar en riego solamente representa, a su pregunta, escasamente un 25% del total de la superficie, de esos 2.700.000 hectáreas de olivar que hay en España. Entonces, ese olivar de riego también ha visto cambiar sus dotaciones por parte de las confederaciones hidrográficas, puesto que los embalses, como bien saben, están en una situación límite en cantidad de agua embalsada. En fin, en resumen, malas temperaturas, sequía, falta de dotación de agua para los riegos, todo ello ha llevado a que tengamos una cosecha que, con datos tanto de la Consejería de Agricultura andaluza como del Ministerio de Agricultura, se afore escasamente 800.000 toneladas, cuando España este último año hemos producido 1.490.000 toneladas. Claro, todo parece juntarse. Álvaro, ¿ya se va a notar la subida de precio? Porque, lógicamente, si la demanda se mantiene y la oferta disminuye, pues habrá que subir los precios. ¿Eso se va a notar desde ya o habrá que esperar a la siguiente campaña? Ya se está notando. Si nos miramos, justamente un año atrás, el mercado ha subido prácticamente en origen. Es decir, su valor en las almazaras donde se produce el aceite, porque después tienes el valor de la almazara, después hay que llevarlo a la industria envasadora, hay que añadirle todos los costes que tiene, las materias auxiliares, procesos, etcétera, etcétera. Y todo esto, digo, el valor en origen, precio en almazara, ha subido en los últimos 12 meses como consecuencia de esta sequía, y ahora haremos también un paréntesis para hablar de la importancia o el efecto de la guerra de Ucrania, ha subido aproximadamente un 57%. Sin embargo, el consumidor ha visto desde el 1 de enero hasta ahora, prácticamente, que se le ha incrementado el aceite de oliva escasamente un 20%, porque todavía no se ha trasladado la totalidad de los precios en origen. O sea, que digamos que de esa subida los productores aún no se están beneficiando. Los productores no se están beneficiando porque ahora comienza la nueva recolección, ya se están recolectando aceitunas nuevas, inicio de campaña, se están empezando a producir estos aceites, y aquí es donde el agricultor verá un incremento en el precio del producto. Pero hay que tener una cosa muy clara y es importantísima. El total de ingresos para la producción que se van a producir en esta campaña 2022-2023 no compensará por escasez de aceite los ingresos de la pasada campaña. Es decir, que con muchísimos menos kilos, aunque es verdad que vamos a tener más precios, los ingresos serán mucho menores. Y estoy hablando de cantidades importantes que pueden aproximarse a los 2.000 millones de euros. Álvaro, usted lo ha dicho de refilón ahora y muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver la guerra de Ucrania con el aceite de oliva si en Ucrania, que se sepa, no se plantan muchos olivares precisamente? Bueno, es el principal productor de aceite de girasol del mundo. Entonces, cuando a final de febrero se declara la guerra de Ucrania, lo primero que se teme en el sector oleícola, en general en el consumo de aceites vegetales, es que de dónde se iba a abastecer el mundo del aceite de girasol y cuáles son otras alternativas. En aquel momento, la grasa más consumida en el mundo es el aceite de palma, hablo de vegetal, es el aceite de palma, y precisamente Indonesia, que es el mayor productor, decide también garantizarse el suministro para su población y pone barreras en fronteras vía aranceles. Todo esto genera una escalada de precios y en aquel momento, hablando de final de febrero, primeros días de marzo, se produce en el mundo una burbuja en los precios de los aceites vegetales. Finalmente, esa burbuja, cuando se ve que realmente se abren la posibilidad del comercio, salidas de aceite de girasol de Ucrania, etc., se relaja un poco el mercado y entonces vuelven, no a sus niveles, porque siguen todavía mucho más caros que antes de la guerra, la totalidad de los aceites vegetales, pero sí es verdad que se relaja un poco. Ahí el precio del aceite de oliva se tenía que haber incrementado, porque ya experimentó una importante subida, pero precisamente valorando que pudiera ser una burbuja coyuntural, digamos, pues no se aplicaron en la gran distribución. Llegado al supermercado y, finalmente, al consumidor. Y ahora, ya con esta situación, conocidos los aforos oficiales de la Administración Pública, conocida la realidad de la sequía, el estado de los embalses, etc., etc., ahora sí que es inminente la subida de precios al consumidor. Y, de hecho, en estos últimos días, la cadena líder de la distribución en España ya ha aplicado estos nuevos precios, que, como digo, no serán definitivos, pero sí, de momento, es un paso con un incremento de apenas un 20%. Vaya, Álvaro, que no nos vamos a salvar de la subida del aceite, metemos más de un producto absolutamente necesario en nuestra despensa. Le agradezco que nos haya dedicado este tiempo. Muchas gracias. Hay que tener, y me permite un segundo, para decir que el aceite de oliva supone poco en la cesta de la compra, de cada 100 euros que metemos al pasar por caja en el supermercado, 1,20 euros el aceite de oliva. Y que el consumo per cápita en España está a una medida de 11 litros. Y, por tanto, no es un producto que vaya a hacer mucho daño al bolsillo de los consumidores frente a otros muchos productos que sí que están encareciendo. Y supone, bueno, pues no hablemos de carburantes, de la energía eléctrica, no hablemos de otros productos que son de mayor frecuencia del consumo y, por tanto, sí que encarecen. Yo creo, Álvaro, que ya lo tenemos como un elemento indispensable en nuestra cocina insustituible por otro. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días. Gracias a vosotros.